Allá Buscando el amor perdido que se fue en la madrugada Ese gavilán Te vas y me dejas Triste son las quejas cuando te veo volar Ese gavilán Te vas y me dejas Triste son las quejas cuando te veo volar Ya viene el gavilán con los ojos entristecidos Buscando el amor perdido que lo dejó en el olvido Y allá viene el gavilán con los ojos entristecidos Buscando el amor perdido que lo dejó en el olvido Y ese gavilán Te vas y me dejas Triste son las quejas cuando te veo volar Y ese gavilán Te vas y me dejas Triste son las quejas cuando te veo volar Y este fue el gavilán con el pano cochinero Para que ponga la fiesta el gavilán gorilero Ahí le te fue el gavilán con el pano cochinero Para que ponga la fiesta el gavilán gorilero Y ese gavilán Te vas y me dejas Triste son las quejas cuando te veo volar Triste son las quejas cuando te veo volar Un gavilán con el pano cochinero Allá viene el gabinán con las uñas amoladas Hala Buscando el sabor perdido que se fue en la madrugada Hala Allá viene el gabinán con las uñas amoladas Hala Buscando el sabor perdido que se fue en la madrugada Este gabinán ¿Cómo? Debes y me dejas ¡Ay, qué! Tristes son las quejas cuando te veo volar ¡Ay, qué! Este gabinán ¿Cómo? Debes y me dejas ¡Ay, qué! Tristes son las quejas cuando te veo volar Ya viene el gabinán con los ojos entristecidos ¡Y dos! Buscando el sabor perdido que lo dejó en el olvido ¡Ay, qué! Ya viene el gabinán con los ojos entristecidos ¡Ay, qué! ¿Quién está el gabinán con los ojos entristecidos? ¡Ay, qué! Debes y me dejas ¡Ay, qué! Y te ponga en la fiesta en el gabinán guerrilero Y este gabinán ¿Cómo? Debes y me dejas ¡Ay, qué! Tristes son las quejas cuando te veo volar ¡Ay, qué! Y este gabinán ¿Cómo? Debes y me dejas ¡Ay, qué! Debes y me dejas ¡Ay, qué! Debes y me dejas ¡Ay, qué! Y este gabinán ¿Cómo? Debes y me dejas ¡Ay, qué! Debes y me dejas Y este gabinán ¿Cómo? Debes y me dejas ¡Ay, qué! Debes y me dejas Y soy Gavirán, pero a ti me dejas